hola hola qué tal bienvenidos amigos el día de hoy les quiero mostrar cómo preparar esta deliciosa gelatina tipo cheesecake de una manera muy fácil para esto vamos a ocupar una barra de queso crema de 226 gramos aproximadamente una lata de leche condensada una lata de leche evaporada dos tazas de leche regular vainilla tres cucharadas soperas de gelatina sin sabor o grenetina y media taza de agua bien fría voy a empezar por llevar a diluir la grenetina en la media taza de agua bien fría y lo voy a mezclar perfectamente hasta que no queden grumos lo reservamos por unos 10 minutos y mientras tanto vamos a llevar a calentar las leches pero solamente vamos a calentar primero las dos tazas de leche la leche condensada y le agregamos el chorrito de vainilla vamos a calentar por aproximadamente un minuto a fuego mínimo lo mezclamos perfectamente por otro lado vamos a pasar a licuar la lata de leche evaporada junto con la barra de queso crema y lo vamos a licuar por aproximadamente unos 45 segundos y enseguida lo vamos a vaciar junto con la mezcla que tenemos en la estufa y mezclamos perfectamente vamos a dejar aquí calentando por unos 4 minutos a fuego medio una vez que la leche ya esté bien caliente le vamos a agregar la grenetina como pueden ver aquí la grenetina ya esponjó o quedó así como gelatinosa o como gelatina vamos a vaciar toda y mezclamos hasta que no queden grumos de la grenetina una vez que ya no queden grumos ahora vamos a vaciarlo al recipiente o al molde que vayan a utilizar y como la mezcla está súper caliente vamos a dejar enfriar por mínimo media hora y después vamos a pasar a refrigerar por mínimo unas 5 a 6 horas o si es posible toda la noche hasta que cuaje y así quedó esta deliciosa gelatina tipo cheesecake cremosita espero que les haya gustado esta receta como pudieron ver es muy sencilla de preparar espero que la intenten les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo si te gustó esta receta y llegaste hasta el final de este vídeo te invito a que me regales un emoji de una carita feliz y así voy a saber que viste es el vídeo completo bien muchas gracias y hasta luego